Arrancamos con mucha fuerza aquí por todo Coahuila, recorriendo nuestro estado. Ya estuvimos en todas las regiones haciendo propuestas, compromisos muy claros para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Ustedes saben que desde el primer día o segundo día presentamos el plan para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, que es un plan integral, que no se puede andar con propuestas aisladas, sino tiene que ser todo un plan y eso lo tenemos aquí. Y hoy pues llegamos aquí a las colonias de la línea verde de Saltillo, este proyecto que construimos cuando estuve en la presidencia municipal para presentar las propuestas de seguridad, las propuestas de salud, los programas sociales, la parte de inclusión. Y bueno, se sintió un gran ambiente y ese ambiente es el que hemos sentido en una buena parte de Coahuila. Que bueno, pues hoy se ve reflejado las encuestas. Bueno, pues son por ahí un indicador, pero el mejor termómetro es este. El mejor termómetro te lo encuentras en las colonias, en los barrios, en los ejidos, en los mercados. Y ahí estamos seguros de que vamos a ganar, estamos seguros de que vamos a ganar, pero sin confiarnos un solo día. Todos los días estamos trabajando con mucha fuerza, con mucha energía, recorriendo el Estado y así lo seguiremos haciendo. Bueno, ya el domingo es el primer debate de esta campaña. ¿Ya estás listo? Sí, ya estamos preparados. Ya estamos preparados. Sí, nosotros vamos a ser muy propositivos, vamos a ser constructivos. La gente está cansada de polarizaciones, de pleitos, de dimes y diretes. Lo que la gente quiere escuchar es cómo le vamos a hacer para mejorar su calidad de vida. ¿Cómo defendía uno? Que vaya a haber ataques, por lo menos uno de los candidatos. Sí, pero aquí le entendemos a eso, entonces no pasa nada. ¿Cómo defendía uno de campaña seguido por mujeres? ¿Este gobierno? Voy a ser el gobernador, y lo dije muy claro, de la seguridad. Y lo dije más claro, voy a ser el gobernador de las mujeres. Donde tengamos proyectos para empoderarlas, para que sean mujeres con una mayor realización profesional. Para que sean mujeres felices, más mujeres felices y también seguras en Coahuila. Y ahí tenemos propuestas para ellas. Las propuestas para Saltillo, Manolo, son algo importante, algo que la ciudad estaba pidiendo en este tema de construcción. Sí, las propuestas de Saltillo, pues aquí en la capital del Estado la conocemos muy bien. También estuvimos al frente de la presidencia municipal y por ahí, pues si hubiéramos estado más años en la presidencia, pues si hubiéramos hecho más cosas, como la línea verde, como el multideportivo, el Sarape, como los bulevares. Entonces ahora vamos a aprovechar esta oportunidad de llegar a la gobernatura para hacer muchas obras en todas las regiones y particularmente en Saltillo. Saltillo requiere un mejor transporte público. Ahí le vamos a entrar para ayudar al alcalde Chema Frausto en el tema del transporte público. Vamos a construir aquí un multideportivo en el Parque Solidaridad. Vamos a fortalecer el aeropuerto de la región sureste para que haya vuelos nacionales e internacionales. Traemos obras de infraestructura de bulevares, de libramientos. Viene un centro de convenciones, un estadio de primer mundo. Y bueno, es que no solamente la llegada de Tesla. Es este fenómeno del New Shoring que viene a potencializar la economía de Saltillo de la región sureste de Coahuila. Y tenemos que estar a la altura de esa circunstancia, que es una circunstancia histórica para Coahuila. Es como si hubieran descubierto tres pozos Cantarell en la época del petróleo. Entonces debemos estar a la altura de esta circunstancia y estoy seguro que con este proyecto lo vamos a estar. Otros proyectos hubieran desaparecer corporaciones policíacas, acabar con esto. ¿Tu plan es mejorar la seguridad? No, mira, mi plan es conservar lo bueno que tenemos, innovar y cambiar lo que hay que mejorar. Claro, efectivamente muchos están llegando a decir que van a transformar nuestro estado en el tema de seguridad. Pero lo que no le dicen a la gente es que lo van a transformar en un Zacatecas. No es grilla, ya lo hicieron. Ahí están los hechos, ahí están los números. Entonces, en el tema de seguridad, nosotros somos los que tenemos la mayor experiencia, los mejores resultados. Los que conocemos el modelo de seguridad y sabemos cómo hacerle para consolidar nuestro estado como uno de los estados más seguros de México para vivir. Es que la frase es muy, ahora sí que muy incluyente. Conservar lo bueno, innovar y cambiar lo que hay que tener. Y sobre esta propuesta que hace uno de los candidatos, de que la Guardia Nacional se haga cargo de la seguridad en día de las elecciones. ¿Qué opinan? Ellos descalifican a la... Yo siento que todas las instituciones están al pendiente del proceso electoral. Así han estado en procesos anteriores y eso es lo más sano, que hay una coordinación entre varias instituciones del tema de seguridad para poder blindar de una mejor manera las elecciones. Informó desde la capital del estado, Ivonne Aguilera.